No tenemos tenebrosa Cuando la tarde se inclina en la sombra de la noche El catatumbo en derroche esparce su luz divina Cuando la tarde se inclina en la sombra de la noche El catatumbo en derroche esparce su luz divina Hay algo bello y fructo en la América Latina El paro del catatumbo que parte su luz divina Porque no es el agua azul y mi tierra maravina Hay algo bello y fructo en la América Latina El paro del catatumbo que parte su luz divina Porque no es el agua azul y mi tierra maravina Suerte tiene Venezuela, puede llamarse bendita Hay dos que por ella velan, catatum y la chinita Suerte tiene Venezuela, puede llamarse bendita Hay dos que por ella velan, catatum y la chinita Hay algo bello y fructo en la América Latina El paro del catatumbo que parte su luz divina Porque no es el agua azul y mi tierra maravina El catatumbo siempre acaricia su frente Hay algo bello y fructo en la América Latina El paro del catatumbo que parte su luz divina Porque no es el agua azul y mi tierra maravina Hay algo bello y fructo en la América Latina El paro del catatumbo que parte su luz divina Porque no es el agua azul y mi tierra maravina